Derecho es una de las carreras favoritas de muchos jóvenes en todo el mundo. En Rusia puedes estudiarla por un precio bastante bajo y en las mejores universidades. Derecho en Rusia, ¿qué ramas consigues? La Federación Rusa ofrece diferentes ramas para obtener una licenciatura o una especialidad en Derecho. Posiblemente este sea una de las mejores oportunidades que tendrás en la vida, pues te formarás con los profesionales más respetados en el mundo de las leyes rusas. Mira el video completo para saber qué ramas de esta carrera puedes estudiar en Rusia. Llevar tu vida universitaria a este país podría beneficiarte de muchas maneras, pues además de cursar la carrera también tendrás la oportunidad de aprender el idioma ruso, lo cual te ayudará a ampliar tus opciones laborales en el futuro. Participa en el sorteo por ganar un cupo en nuestro increíble curso de ruso. Solo debes comentar tu nombre completo y tu número de WhatsApp o tu email para ponernos en contacto contigo. No dejes de pasar esta gran oportunidad. La carrera de Derecho tiene una duración de 4 a 5 años dependiendo del grado por el que se vaya a optar, ya sea licenciatura o especialidad. Aunque la Federación ofrece un grado de licenciatura de nivel de entrada, la mayoría de los estudiantes escogen la especialidad en Derecho. Entre algunas ramas de Derecho disponibles en Rusia se encuentran Jurisprudencia y cumplimiento de la ley. Jurisprudencia-derecho. Derecho civil y examen innovador industrial. Derecho internacional y apoyo legal de la cooperación internacional en las cuestiones de energía. Derecho internacional. Derecho privado y teoría e historia del Estado y derecho. ¿Cuál te llama la atención? Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!